Les pregunto si es que han hecho su tesis y la han publicado, ¿no? La mayoría no ha terminado todavía la carrera, de ahí 31% no han publicado, espero que todavía, porque todavía la revista no les ha respondido su tesis, y 15%, todos de los 13 que han respondido, sí han publicado su tesis en alguna revista científica. Lo primero que me dediqué fue a ordenar, ¿no? Porque al final lo que uno escribió en la tesis, todo el texto que uno puede escribir en la tesis, no es que va a ir a la revista, la revista tiene que ser concisa, tiene ciertas normas de autores, etcétera, que tienen que respetarse, entonces tiene que volverse a revisar, a redactar. Y al final entre va y viene, va y viene revisiones, la pude publicar en la revista mi herediano, fue mi primera publicación. Bancaycia 2013, pero en realidad fue aceptado para el último número del año 2013, y es que todos son profesionales de salud, médicos, estudiantes de medicina, todos pueden tener su primera investigación publicada, y es su tesis, pero al final es una investigación.